Primera pregunta, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Cuando me fui a grabar Caminantes, que para la gente que no me conoce, yo grabé por la dictadura en Venezuela, se creó una crisis migratoria, la crisis migratoria más grande del continente, en la historia del continente, que es gente yéndose a pie, porque no tienen recursos, de Venezuela hacia Cúcuta, Quito, Buenos Aires, o sea, diferentes capitales, también pueblos, pero a pie. Y yo decidí irme con esta gente, porque notaba que los reporteros o los que fuesen a cubrir este suceso, llegaban en una camioneta, entrevistaban, hacían llorar a la gente. Bueno, ¿qué sientes tú cuando estás aquí caminando sin zapatos y dejando a tu familia allá en Venezuela? ¿A qué sientes tú? La gente se volvía a llorar, obviamente, y después agarra y se van. Yo dije, esto es una falta de respeto, chico. Entonces yo dije, yo voy a hacer esto, pero luego voy a caminar con ellos. Y bueno, antes de empezar, lo fui a caminar y le dije, bueno, a una persona que como que había uno de estos reporteros, que solo había ido en camioneta, no, eso es un camino muy cansón, ahí no te llevé a suéteres ni nada, eso es con una franelita bien, con una playera bien, ¿por qué? Y después tuvimos una reunión con ACNUR y unas autoridades y me dijeron que, mira, no, hay una parte donde no puedes, de las cinco en adelante de la tarde, como hasta las diez de la mañana no puedes estar ahí porque te vas a morir de frío, ahí es donde la gente se muere. Entonces yo dije, este pelotudo que me dijo que no me llevara nada para abrigarme, me hubiese podido morir acá, ¿no? Y no voy a decir quién es para no se sienta mal, pero sí creo que era un consejo de mierda. Y hasta hoy día yo pienso que lo pudo haber hecho a propósito. En plan, ¿no? Sí, no para que me muriera, pero para que la pasara mal. Entonces dije, bueno, ¿qué consejo de mierda? Y fíjate que me lo preguntaste y lo recordé. También he tenido otros consejos de mierda, como de mi papá. Es que no dejes la odontología, un consejo de mierda, pero no tan de mierda como para arriesgar la vida. Claro, obviamente. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Coño, esto me lo dio un amigo y siempre lo tengo como presente, aunque nunca lo he hablado. Me dijo, parte de tu encanto es tu locura. Entonces, cuando hagas un proyecto, abre ese switch. O sea, métele la locura a todo lo que te da. O sea, llévalo más allá. Y eso me ha traído cosas buenas y cosas malas. Pero más cosas buenas que malas. O sea, porque eso me ha hecho mucho más auténtico. Y yo creo que ese amigo ni siquiera sabe lo importante que fue ese consejo en su momento. Pero es algo que atesoro hoy día. Hey, esto es un pedacito del podcast de mentes. Puedes escucharlo completo en cualquier plataforma, seguirnos en YouTube o darle clic aquí para ver el episodio completo.